La reconocida cantante Fanny Lu deslumbró en su lujosa boda con el empresario millonario de 62 años Mario Brescia, celebrada en Perú y Colombia. La espectacular ceremonia contó con detalles teatrales, magos, trapecistas y máscaras venecianas. La artista, 12 años menor que su esposo, reveló la emotiva serenata que le dedicó a Brescia, cantando la canción Valió la Pena, escrita para él dos años atrás. La emotividad alcanzó su punto álgido cuando su hijo, Teo, le sorprendió con una conmovedora canción expresando gratitud por su amor incondicional, llevando a Fanny Lu a lágrimas en plena boda.